Hola, busco a Luis Bueno, muchas gracias Uy, tiene algo, tiene la cámara Ah, es bueno, no la apuntamos, no importa Sábado a la mañana vamos con lente de sol Sábado a la mañana viene así Bueno, vamos a pasear por Rosario un ratito a nuestra querida Rosario, Luis Mi querida Rosario, sí señor Exactamente Trabajar es ser albañira en verano, eso es trabajar, qué se yo, para rendero bajo la lluvia Pero estamos teniendo mucho trabajo los periodistas que hacemos actualidad y política este año ¿En serio? ¿Un año de mucho trabajo o no? Este año, mira, estamos a mitad del año y ya parece como si hubiera pasado otro año demasiado trabajo Totalmente Y bueno, y en Santa Fe venimos de muchas elecciones Sí Y Santa Fe, lo sabemos porque aparte seguís participando de la actualidad diaria de la provincia Y de Rosario, está literalmente partida en tres Santa Fe está Literalmente partida en tres Sí, sí, sí En tercios, ¿eh? Sí, 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 fue muy impresionante esta partida en tres ¿Y qué sensaciones tuviste, eh, no? De esta paridad, de esta... Porque yo pienso algo es... Lo mejor que le pudo haber pasado quizá a la provincia y al socialismo Y me la juego, hasta quizá a los rosarinos Es que haya vuelto a ganar por poco el frente progresista Es como que llamado atención y vemos ¿Vos crees que tomaron nota? Ah, no, eso no estoy seguro No, yo no estoy demasiado seguro Mirá, yo cuando... Yo la verdad que creo... Ya tomé posición y me valieron un montón de comentarios y demás Yo estaba muy preocupado que ganara Miguel del Cel A mí me parece que Miguel del Cel era como la expresión de la antipolítica personalmente No el pro, ¿eh? El partido que respeto, etcétera, etcétera Pero me parece que por lo que he escuchado en el después de la elección El socialismo no tomó nota ¿Todavía no? No, no lo he hecho Al menos me parece que Mónica Fein, por ejemplo Mónica Fein no tomó nota Lipschitz me parece un tipo más razonable a la hora de darse cuenta Sí De que fue por nada Claro Y que no tiene la chance de creer que es una reelección así Que se las llevó de arriba Y me parece que Lipschitz que Miguel tiene más... Es menos orgánico al partido, toma decisiones propias En cambio a Mónica por ahí la vía un poco más orgánica Sí Con menos coraje Es verdad eso Es verdad eso, me gusta eso Sí, aparte parece que Lipschitz se ha cortado solo desde algún otro lugar Es menos de la gran política discursiva y más de la administración Sí, más ejecutivo Más ejecutivo Más ejecutivo A lo mejor lo entienda A lo mejor lo entienda Ojalá Me parece que si no lo entienden es su último gobierno Porque con un poquito más de suerte Con un poquito... con otro candidato Con una María Eugenia Bielsa jugando desde otro lugar O definiendo antes Claro, claro Ojo eh Ojo, no sé lo que hubiera pasado Che Luis, y el kirchnerismo Ahí sentado en tu mismo lugar Este auto me lo van a querer comprar poco cuando lo venda Porque con la gente que he metido acá adentro Me dijo Agustín Rossi Sí Cuando le pregunté ¿Qué pasa con el kirchnerismo a partir de diciembre? Seguimos, vamos para adelante Es un punto y seguido Es un punto Pero es un punto No es un punto y aparte, digamos Es un punto y seguido Pero es un punto, digamos Hay un punto en el kirchnerismo Y él que viste que es más kirchnerista que el Chivo Rossi ¿Qué pensás? ¿Qué va a pasar con esta palabra kirchnerismo a partir de diciembre? Mira, si yo miro la historia Creo que hay que hablar de peronismo Y el peronismo es el movimiento con más vocación de poder que ha existido en la Argentina Y más caníbal que ha existido en la Argentina Menem deglutió a Cafiero Dualde a Menem Néstor a Dualde Cristina a Néstor Sí De alguna manera Entonces no tengo por qué no pensar que el que venga Si es que gana, por supuesto Si es Scioli Va a deglutirse a... El kirchnerismo El kirchnerismo ¿Por qué no? Yo estoy bastante gorila últimamente Bastante más gorila Estás bastante crítico Muy crítico Sí Estás muy crítico Estás muy simpático Porque los críticos del kirchnerismo me dicen tibio Y los kirchneristas me dicen que soy gorila A mí me dicen lo mismo Bueno, muy difícil No importa Es un detalle personal que no me importa Ya lo vamos a charlar Ya lo vamos a charlar también El kirchnerismo Se come al anterior Sí, es una expresión del peronismo De comer al anterior Definitivamente El peronismo se come al anterior Claro, lo que sí es Que hay un sciolismo que va a existir Ya está Aunque no lo guste Va a haber un tipo que va a firmar en un sillón solo, sentado Es que ese es el tema Porque todo el mundo me dice Mirá, Scioli tiene a Zannini Tiene a Guado, a Axel, a Máximo, a Clery y todo esto Tiene la justicia ¿Pues sabés qué? La billetera y la lapicera la va a tener Daniel Scioli Y esto en un país unitario como el nuestro E hiperpresidencialista Vos decís, Che No veo por qué A mí me quedan dudas Sí, es verdad, es simpático Porque digamos lo que digamos los periodistas Para un lado, para otro Siempre hay una cuestión de o tibio o crítico En función de qué lado se mire, ¿no? Estás sintiendo un poco eso Y en los medios de Buenos Aires se nota mucho también Un poco Un poco Es así Mira, el último episodio que para mí fue Así como le vas a hacer Así ponerlo allá arriba Ya sé Fue el tema de Mirta Ya sé También vos le vas a preguntar a Mirta Ahora tengo alguna necesidad Vos también le vas a preguntar a Mirta ¿Qué opinas de Cristina? Pero vos decís que fue una cosa muy simpática Porque todo el mundo me dice El kirchnerismo dice Lo mandó la Oppo La Oppo dice Lo mandó el kirchnerismo Ya no te mandó nadie A mí primero que no me invitaba Porque no tenía mucha simpatía la señora Después me enteré Porque yo había hecho un comentario que a ella le cayó muy mal Y entonces me dijeron Pero habla mucho Metete en todos los temas Era una mesa rara la que estábamos Sí La gente que hablaba muy... Adriana Brozky Claro Pechito López Maestro, maestro Era para descargarla Adriana Brozky No había más ¿Qué es? Y en los momentos es un silencio Viste que te agarra esa deformación profesional Sí Y le pregunté esto Entonces, a partir de eso Lo único que me reprocho es no haber sido más enfático Sí, yo noto eso Vos tuviste muchas oportunidades Y trataste de que quede claro que vos no estabas de acuerdo Con que esto es una... Pero debía haber sido más enfático No es difícil de atropellar, ¿no? No te persiga por eso Porque fuiste, lo dijiste, ¿no? Quizás un momento enfático lo intentaste decir Digo, puse Videla, puse la Revolución Libertadora La palabra autoritarismo, la palabra dictadura Es tan importante en nuestro país que es banalizarla así, ¿no? A partir de ahí tuve una semana heavy, ¿eh? Heavy, heavy, de puteada heavy, ¿eh? Sí O sea, de un lado y del otro Esto es una dictadura imbécil Estás laburando para el kirchnerismo Y del otro lado ¿Cómo no te levantaste este cómplice de la dictadura? O sea, una cosa tremenda No, no, por supuesto que Que estamos viviendo en ese momento Quizás yo lo único que sí La única cosa que por ahí podemos polemizar Es que si no le tiraste un centrazo a la cabeza a Mirta ¿Nos interesa la opinión de Mirta? ¿Me entendés? Con todo respeto te lo digo Sí, 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 totalmente A ver, a mí me parece que... Digamos, lo mío era una curiosidad Y casi fue... Si vos me preguntás si lo volvería a hacer Recontra porque fue un hallazgo periodístico Claro, claro Desde ese punto de vista... Yo sentí que trabajaba de periodista en ese momento Claro Ahora... Para generar interés público Tiene que saber que no es una charla de café la que estábamos teniendo Y una enorme trascendencia Entonces a ver... A ver también... Este... Insisto... Haber sido más terminante No creo que esto sea una dictadura Pero sí se tenía... Digo... Y lo redobló Al fin de semana lo dijo después Sí, sí, sí Y después vino Carrió... Carrió diciendo Cielo es un imbécil Y yo peleándome de vuelta con Carrió Entonces dije... Aflojemos... El problema soy yo No son ellos definitivamente Totalmente Pero si es que a veces pienso Luis que... Esto que hablábamos de... Siempre el periodista estar en el medio y difícil... Cuidado que si digo esto... Por ejemplo... Vamos a hacer un ejemplo... Si yo digo que lo digo... Y lo pienso... La oposición en este país no pega una... ¿Me hace un poco kirchnerista? Hoy sí Claro, viste... ¿Te hace un poco kirchnerista? Yo lo creo a eso... Bien... Vos también... Obviamente... Hoy sí... Porque ¿sabés qué? Ganó la batalla cultural Néstor... Néstor cuando se pelea con Clarín... Recuerdo que fueron socios... Clarín tenía todas las tapas cuando Alberto Fernández era el jefe de gabinete... Cuando él se pelea por los motivos que sean por Telecom o por distintos intereses... Él decide que como no puede tener más poder que el periodismo... Decide parcelar el poder del periodismo... Y nos pone... Y nosotros entramos a esto... Apelarnos a todos entre nosotros... Ajá... Entonces... Hoy... No hay posibilidad de argumentar... Néstor fue muy muy vivo... Desquitó la argumentación... Ajá... Y tomó las banderas de... No sé... La pasión... La militancia... Lo que vos quieras... El jugársela... Exactamente... Tenés que siempre estar... Viste... A fondo... Exactamente... La vida no es así... Exactamente... Se ha espectacularizado el discurso... O sea... Tiene que ser de impacto... Esta cosa de... Intratabilizar... La política... Que tenés que decir... Título y bajada... Y no entras más... Y cuidar lo posible... Sí... Me gustó esa... La intratabilidad... De la información... De la política... Hay que intratabilizar todo... Digamos... Es esta cosa de... Que... No es una crítica intratable... Es una definición... Viste... Intratable... Es un lugar de debate político... Con título y bajada... Y un formal... Nada más... Y eso te parece que es... Nafta al fuego... Que ya somos un poco así... Más los medios... Más la edición... Digo... Claro... Vuelvo al caso de Mirta... Yo vi la edición que hizo Canal 13... No te digo 678... Canal 13... Editaba solo... Lo que decía Mirta... Y yo quedaba mugiendo... Como una vaca... Haciendo... Y el tipo que lo ve... Se pesó un agua... Este tipo que no contesta... Reaccioná Luis... O sea... Abrí la boca... Pero bueno... Son reglas... Son reglas del juego... Totalmente... Mirá vos... Luis... Y vos... ¿Cómo estás? Vos personalmente... ¿Cómo estás? A mí la verdad... Yo no soy nadie para felicitarte... Porque no soy nadie para felicitarte... Pero me pone muy orgulloso... El silencio que hacen... Los medios en Buenos Aires... Cuando empezás a hablar... Y... Me pongo muy orgulloso... Siento que también... Están respetando... Una forma de mirar... La realidad... Que nos... De alguna manera... Nos une a todos los periodistas... Así que... En ese sentido... No, gracias... A ver... Personalmente estoy muy bien... O sea... Que tiene que ver con lo que fuera el laburo... Claro... Y en el laburo... Muy contento... Porque en muy poco tiempo... Este es mi cuarto año allá... Solamente... Claro... Pero allá estoy como trabajando mucho... Porque hay como una vorágine... Hay una lógica del trabajo... De aprovecha tu momento... Entonces estoy muy cansado... Y el costo-beneficio... ¿Vale? Porque... Hay más medios... Se invierte más en medios... ¿Eso se siente allá... Que uno labura más cómodo un poco? No sé... No hay... Hay más posibilidades en Buenos Aires... Muchas más... O sea... Hay mucha más rotación de laburo... Claro... Hay muchos más medios... Etcétera... Etcétera... El costo-beneficio... Creo que depende de cada uno... Depende de lo que vos estés buscando... Ajá... Si vos estás buscando... La notoriedad... Claramente es allá... Claro... Solamente la notoriedad... Es claramente allá... Si vos estás buscando... Ser feliz... Con lo que haces... Y depende de vos... Depende de vos... De tu contexto familiar... De lo que estás dispuesto a perder... ¿Qué te gusta de la...? Digamos... Este... ¿Te gusta esta ciudad? Te gusta... No sé... Como hacía Nacho... Nacho... Trabajaba tres... Nacho Suriano... Trabajaba tres horas en la radio... Y se iba a su casa... Y se iba a Roldán... Y era feliz... Y fue más exitoso que... Algunos de nosotros... Casi con seguridad... Casi con seguridad... Sí... Yo soy más de esa línea... Es casi filosófico... No sé si a nadie le importa un poco... Lo que nosotros dos pensemos... Sobre nuestras carreras... Pero yo soy más de esa línea... ¿No? De... A mí me importa ser feliz... Viste... Totalmente... Pero aparte te digo... Yo me fui a Buenos Aires... Porque se dieron... 150 circunstancias personales... Para hacerlo... Pero yo era muy feliz... Trabajando acá... Y acá... Yo estaba pasando... Por una situación profesional... No digo de techo... De ninguna manera... Pero de cierta... Viste... De cierta rutina... De la rutina... De la rutina... Este... Y... Mira... Lo voy a contar... Y esto no implica hablar mal... De quien me lo dijo... Que no te lo diré... Pero yo me acuerdo... Que fui a hablar con alguien... Que era responsable de la empresa... Donde yo trabajaba... El Canal 3... Ajá... Y le dije... Mire... Me ofrecieron irme a trabajar a Buenos Aires... Y... ¿Sabes qué esperaba yo? Que me dijeran... No... Quédate... A ver qué podemos hacer... Para que te quedes... No problema... Y quien me contestó... Me dijo... Anda... Te va a ir mal... Vas a volver en un año... Ah... Y fue tan... Tan... Este... Fue el empujón final... Que a mí me hacía falta... Yo dije... Así que me va a ir mal... Mira cómo me voy... Y mira cómo me va a ir bien... Y creo que más que por... Por orgullo... Que por talento... Empecé a pelear... Para que me fuese bien allá... Este... Pero... Le vamos... Le podemos agradecer... A esa persona que... Te dijo eso... Que tan bien te hizo... Para ponerle más fuerza... A tu carrera jazz... Lo agradecemos por esa frase... Le agradezco muchas cosas... Una... Haberme dado trabajo... En donde trabajé... Ajá... Haberme enseñado un montón de cosas... E incluso... Haberme... Tenido poca confianza... Y haberme empujado... A que me fuera a Buenos Aires... Gracias por la generosidad... De un rato... De tu descanso... Me encantó... De Rosario... Creo que me sirvo todo... Querido... Muy amable... Lo mejor... Y felicitaciones por el laburo... Me gusta mucho lo que hacen... Y a mí también... Y la verdad... Que nos pone muy orgulloso... Que seas nuestro embajador... Pecadístico... Así te puse ese título... Pobre... Embajador... Pecadístico... Te debo la nafta... No... Te lo pago... No... Por esta vez... Cuidado... Hola... No te apoya... Te apoya... No te apoya... Te apoya... ¡Gracias!